La ANADIC es la asociación que representa al sector de empresas dedicadas a la comercialización, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas de información y comunicaciones en nuestro país. Actualmente, la ANADIC tiene presencia en todos los estados del país y el Distrito Federal. Contamos con más de 400 empresas asociadas. En Chihuahua, actualmente hay 27 empresas asociadas a la ANADIC, brindando a la comunidad 284 empleos directos. Los beneficios de nuestros asociados son la participación en proyectos ANADIC Nacional, acceso a un canal de ventas nacional mediante los socios de otros estados, Congreso ANADIC y reuniones de presidentes, representatividad empresarial, oportunidades de negocio. ANADIC CHIGUAHUA Informe anual de actividades de la Mesa Directiva ANADIC CHIGUAHUA 2014 La Administración de ANADIC CHIGUAHUA bajo la presidencia del ingeniero Samuel Urrutia Baca realizó durante los dos últimos años de gestión 39 juntas de Mesa Directiva, 39 juntas o asambleas ordinarias de ANADIC CHIGUAHUA, 17 juntas de secciones especializadas de Canaco, 10 participaciones en asambleas generales de Canaco, 2 foros de seguridad informática, 2 congresos nacionales. En total, 191 actividades y acciones realizadas en estos dos años por la Mesa Directiva. Esto, para decirlo, es relativamente rápido, pero para ejecutarlo se tuvo que invertir mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. En estos dos años de gestión, nos tocó sacar adelante tres cédulas de dos convocatorias de Inadev, que nos tocó trabajar en conjunto con Canaco. Fueron alrededor de 300 empresas beneficiadas con equipo de cómputo, software especializado y capacitación, todo esto siendo el brazo ejecutor de la cámara. Para este logro se contó con la participación de 20 socios de ANADIC CHIGUAHUA que llevaron a cabo todas estas actividades desde la conformación de las listas de las micros y pequeñas empresas que estarían en cada cédula, la preparación de los paquetes informáticos que se entregaron a cada una de ellas, la organización de los cursos de capacitación del software y aplicaciones que se entregaron, hasta las ceremonias de entrega que se realizaron con las autoridades de gobierno correspondientes. Es mucha satisfacción apoyar a tantas empresas para que incrementen su productividad y con ello obtengan ganancias que reflejen crecimiento económico para el Estado. Al igual, para los 20 socios que participaron en todas las actividades y acciones que se generaron a través de las cédulas y que obtuvieron dividendos por el trabajo que realizaron. Nos tocó participar en el Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de la Informática, en conjunto con CONALEP, los bachilleres de JETI y la Universidad Autónoma de Chihuahua. ANADIC CHIGUAHUA fue patrocinador de los premios a los estudiantes que participaron en los equipos, al igual que uniformamos a la delegación que nos representó en el evento nacional. Fue la única asociación que recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación, que nos fue entregado por el entonces Secretario de Educación, el Ingeniero Espinosa. Nos tocó participar activamente en la organización de dos foros de seguridad informática allá en las instalaciones de Canaco, en coordinación con gente de la Cámara. Todos los socios participamos con Stan, mostrando cada uno nuestra solución tanto de hardware como de software. En cuanto a nuestra participación dentro del contexto de la ANADIC nacional, fuimos de las asociaciones más participativas y entusiastas del país. Llevamos una delegación de más de 60 participantes a los congresos nacionales. Conseguimos a uno de los patrocinadores más importantes del Congreso, como lo es la empresa CISCOM, uno de los más grandes mayoristas líderes en equipos, sistemas de radiocomunicación y seguridad electrónica. También participamos en todas las actividades de las juntas nacionales de presidentes a lo largo del país y llevamos la representación de nuestro Estado a uno de los eventos internacionales más importantes que tiene la industria de la tecnología de la información. Es el evento Canaliz y Té, que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, llevándose México al segundo lugar. En cuanto a la participación en actividades realizadas en la convención, en cuanto a la responsabilidad social, como es asunto de devolverle parte de lo que hemos conseguido a la sociedad, todos los socios realizamos una importante donación a una casa de cuidado para adultos mayores. Nos referimos a la Casa Primavera en Invierno AC, donde la mesa directiva. A nombre de todos los socios realizamos el donativo que sirvió para pagar los aguinaldos del personal que labora en la institución. Otro motivo de orgullo de esta mesa directiva es haber institucionalizado el Día del Asociado Anadip Chihuahua. Llevamos dos años realizándolo y ha sido un éxito rotundo, tanto en hípico holandés en Cuauhtémoc como en las cabañas de Noritari en San Juanito. Todos los socios que hemos asistido a esos eventos hemos pasado momentos muy agradables con dinámicas de integración, de trabajo en equipo, de momentos de esparcimiento y de excelentes banquetes típicos de la región. Estamos seguros que esta nueva mesa directiva seguirá dándonos sorpresas agradables para que año con año superemos al anterior, al igual que las posadas navideñas que el año pasado se puso muy buena. Y que todo esto sea un buen motivo para el crecimiento de un esparcimiento sano y de unión de la asociación. En cuestión de finanzas se cumplió con el objetivo. Empezamos con números muy bajos al término de esta administración. Las finanzas de la asociación están sanas, no se dejan pasivos, no hay adeudos. Queda un buen remanente para que esta nueva administración pueda desarrollar proyectos productivos para seguir creciendo en beneficio de todos los socios que conformamos la ANAVIC Chihuahua.